Bueno, al final llegó el día del Entel Day. Creo que ya pierdo sentido el tema de llamarlo Entel Day porque la idea es que sea una vez al año, pero al parecer Entel decía hacerlo cada cierto tiempo, así que ni modo. Y sé que todos están esperando este video porque querían ver si he logrado hackear de nuevo el Entel Day. En realidad no es tanto hackeo, yo lo veo como un escaneo de vulnerabilidades de su juego, que en la vez pasada el juego del gatito estaba muy mal programado, tanto así que se pudo hackear fácilmente y obtener premios rápido. Esta vez lamentablemente voy a decirle que ya lo solucionaron, intenté por ahí meterle código, pero no. El gato ya no acepta parámetros. Cuando uno envía estas consultas al gato, le responde esto. O sea, solamente acepta una acción y el hash. Ya no acepta los parámetros como antes de la ruleta. Así que digamos que por ahí, bien por ellos, ya lo arreglaron en el juego del gato, pero la novedad que han traído ahora es que han traído un nuevo juego que se llama el Cacashómetro. Y sí, llevo aquí desde la 2 de la mañana, viendo las vulnerabilidades de este juego, y sí le encontré una vulnerabilidad. O sea, no tanto como para poder hackear y mandar lo que tú quieras. Pero este juego trata de una trivia, en donde hay preguntas. Esto hace referencia al canal de YouTube del Cacash. Lo he visto por videos sugeridos, no he visto ningún video así de él, más que los que publican en Facebook o cosas así. Pero sí he visto que ha salido en la publicidad de la tele. O sea, que parece que tienen un convenio con él. Entonces el tema que para que tú ganes aquí, tienes que responder las preguntas correctas según su estilo de él. Y para mí es complicado eso, porque no veo los videos. Pero resulta que descubrí la vulnerabilidad de poder obtener todas las respuestas posibles a todas las preguntas que tiene este juego. Y son 100. Las he puesto aquí en un documento Excel compartido, cuyo enlace va a estar en la descripción del video. Aquí están todas las preguntas posibles. Son 100 preguntas. Y acá están todas las alternativas posibles de cada pregunta. Y el color orange-red es la respuesta correcta. De ahí creo que azul es como que más o menos y la gris es la que no va. Y según esto puedes ir acumulando, ¿no? El tema es que solamente te dan un intento por día y de ahí te quieren cobrar un sol por el siguiente intento. Porque como ven aquí estoy probando primero con otra cuenta y me salió que ya no hay intentos y querían comprarme un sol por seguir jugando. Bueno, depende de ustedes. A menos con esta respuesta van a ganar siempre máximo puntaje. Pero ya depende de ustedes si quieren o no quieren pagar un sol. En mi caso solamente es por probar. En realidad no tengo intenciones de jugar así. Solamente quería ver las vulnerabilidades. Y bueno, pues hubo una vulnerabilidad en este juego. Que si quieren saber cuál fue la vulnerabilidad la voy a decir después que pase el Entel Day. Este texto está compartido en mi Patreon público. El link lo voy a poner en la descripción. Y en el Patreon también voy a publicar todos los scripts que he utilizado para sacar esta información. Eso sí no va a estar público, va a estar privado para los que quieren pagar y ver el contenido de los scripts. Para que más o menos entiendan cómo fue que saqué esta información. Y ya cuando pase el Entel Day de aquí, quizá la siguiente semana, voy a hacer otro video explicando paso a paso cuál fue la vulnerabilidad exacta que me permitió obtener todas las preguntas y todas las respuestas. O sea, si bien tenían validaciones ahí de un límite, porque el juego trata de 5 preguntas. Luego el contraforma es de saltarme y de, digamos, probar con todas las preguntas posibles y todas las respuestas posibles. Y en paz a esto, o sea, si son 100 preguntas, hay 3 respuestas por cada pregunta y 300 posibilidades. He hecho 300 veces, he probado una por una y sacado la respuesta. Obviamente no manualmente, ¿no? Obviamente no he probado una por una, sino he hecho un script que recorra todo un arreglo con todas las posibilidades y me saque los colores. Entonces aquí ya tienes las respuestas correctas para este juego. Sí, sí, sé que quizás ustedes esperaban más. O sea, un hackeo a lo del gato Entel. En el cual tú le mandabas todos tus valores y te ponía el código que tú querías. Pero ya hay que entender que al menos van mejorando, ¿no? El pasado sí fue muy rochoso porque yo incluso hasta me puse un millón de puntos. Que luego al día siguiente me lo borraron. Y de ahí encima me banearon mi cuenta. Pero ya, al menos aquí se pudo tener algo. Y espero que les sirva. Compartan este video si les parece útil. Compártanlo con sus amigos para que todos puedan ganar. O sea, con eso todos van a llegar al máximo puntaje. Y de ahí ya depende de ustedes participar en el sorteo o que lo canjeen. Pero no es una brevedad tan grande. Pero al menos es una brevedad. Y estas cosas igual no deberían pasar en este tipo de juegos. Pero no es tan grave como la anterior. Y voy a estar pendiente durante el día del Entel Day. A ver si esto cambia por ahí. Quizá al darse cuenta de esto ya cambien las preguntas y cambien las respuestas. Pero me cuesta mucho porque se han dado la chamba de armar 100 preguntas y 300 respuestas. No creo que lo van a hacer de nuevo. O quizá lo hagan pero para la siguiente vez, ¿no? Y ya pues sin más me despido. Este video es corto porque no hubo muchas cosas que explotar. Pero por más que parezca esta vulnerabilidad sencilla. Me ha tardado al menos un par de horas sacar toda esa información. Y ya nos veremos en el siguiente Entel Day. Dando más vulnerabilidades. Si quieres que también vuelva a hacerlo en un siguiente Entel Day. Al menos comparte este video en tus redes. Para que más gente sepa. Y al menos sentir que todo este esfuerzo es por algo y no es en vano. Que hay gente que lo está aprovechando, ¿no? Y ya nos veremos en un siguiente Entel Day.